Buen día promotoras y promotores ODS. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio. Yo soy Natalia Jaime y el día de hoy, con la guía de nuestras talentosísimas niñas, aprender algo divertido e interesante, que es crear huertos y jardines en el hogar. Empecemos. Hola, soy Vale. Hola, yo soy Valentina. Tengo 7 años y mi proyecto es un huerto en mi casa. Lo que vamos a necesitar son 4 gifis o pellets y 4 tipos de semillas. Yo voy a ocupar jitomate, cilantro, cebolla blanca y zanahoria. Y este proyecto ayuda a la sustentabilidad y que nosotros podamos producir nuestros propios alimentos en casa. Lo primero es poner las semillitas en los gifis o pellets y luego humedecerlos. Una vez que los gifis se hayan esponjado y crecido, una vez que los pellets se hayan crecido, van a ocupar un recipiente como este, como invernadero. Y deberán rociarlos dos veces al día. Luego de un tiempo, las plantas ya abran, ya crecieron. Ahora solamente falta que los rieguen, les den mucho amor y que disfruten sus verduras. ¡Qué maravilloso tip! Gracias, Valentina. Siguiendo con los huertos en casa, Sofía nos propone a través de su proyecto que un huerto familiar es una buena terapia y un buen pasatiempo para estos tiempos de pandemia. Hola, mi nombre es Sofía Piedras Arenas, tengo 12 años, estoy en primera y secundaria. Técnica número 10 de Emilio Sánchez Piedras en el estado de Cascada. Les presentaré mi proyecto de agricultura sustentable con el nombre de Huerto Familiar. Les presentaré mi proyecto que realizamos en la materia de tecnología con énfasis en agricultura. Mi huerto lo realicé con cajas de madera, pedazos de hule, abono de encino y algunas semillas que son brócoli, lechuga, epazote, cilantro, frijol y ajo. Mi huerto cuenta con un riego por boteo, que lo realicé con botellas de plástico, pedazos de carrizo y los decoré a mi gusto. ¿Cómo ayuda esta actividad en tiempos de pandemia? Esta actividad propone aprovechar el tiempo, buscar aliviar el miedo y de paso cambiar la forma en que entendemos la vida. Este proyecto propone sembrar ahora, en días en que las autoridades sanitarias recomiendan permanecer en casa para evitar la propagación de contagiarse de COVID-19. Dedicarse a un huerto en tiempos de pandemia es una oportunidad de pensar en la vida y en la muerte. Te invitamos a participar en la investigación agricola sustentable, ya que todos tenemos la memoria en la agricultura, en nuestros genes. Cuidar, proteger y ser testigos de la vida en tiempos de emergencia nos hará cambiar la forma en que entendemos al mundo. Tenemos que lograr soluciones pequeñas, pero no tenemos. Gracias. Muchas gracias Sofía. Ahora ya lo saben, tener un huerto se puede convertir en tu actividad favorita. Ahora bien, ¿cómo podemos cuidar nuestros huertos y jardines? Por si nunca habías escuchado de la composta casera, nuestra experta María Fernanda nos platica cómo hacerlo desde nuestra casa. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda López-Nacoba. El nombre de mi proyecto es Hyundai Composite. Composite predictions has been online, along with because nature has produced humus spontaneously used. Those farmers from different cultures have made this abuse produced with the composite organic remains. Decompose, also called the humus, is found with the composition of organic products, and this uses the fertilistic air. It is a process which the hand of man does not intervenes, resecting 100% natural. The compost provides the three essential elements for plant life, nitrogen, phosphorus, potassium. The objective of my project is to prepare compost in order to demonstrate that organic waste is generated at home. And this way we contribute to the care of the environment, so less water will be used for plants. This project is important because we can contribute to the care of the improvement of the natural environment of our town, making people aware of the important recycling at home, and reducing the original volume of waste generating at home, transforming them into stubborn products for soil and plants and plants. La compost debe tener cuatro elementos principales, marrones, es la mezcla de hojas secas, ramas y pedazos de cartón. Verdes, son los restos orgánicos, hierbas y residuos vegetales. Tierra, esta le dará cuerpo a las mezclas anteriores. Agua, debe tener la cantidad adecuada para realizar el compostaje. Los restos orgánicos que puedes compostar son restos de frutas y verduras, cáscara de huevo, café molido, cabello, bolsitas de té, pedazos de cartón y recortes de sasper. ¿Cómo vamos a preparar la composta? Primero seleccionamos una caja de madera y la pintamos del color que guste. Esta servirá como nuestro compostador. Cubrimos con una bolsa de plástico la parte inferior de la cama. Y colocamos los cartones a los lados y al fondo. Introducimos una capa de tierra. Luego introducimos una capa de hojas secas y ramas verdes. Luego colocamos desechos orgánicos, los mencionados anteriormente. Y lo cubrimos nuevamente con una capa de hojas secas y ramas verdes. La clave está en combinar la celulosa, el azúcar y el nitrógeno de los diferentes desechos orgánicos. Colocamos la segunda capa de tierra. Este se extiende por toda la caja. Introducimos la segunda capa de hojas secas y ramas verdes. Volvemos a colocar desechos orgánicos con hojas verdes y ramas. Y a la última capa de tierra le realizamos pequeños agujeros para airear el proceso de compostaje que estamos por iniciar. Y se añade una pequeña cantidad de agua. Para que el proceso de la composta sea menor y se reduzca de 18 a 20 días, es necesaria la presencia de lombrices que aceleran el proceso de compostaje de los desechos orgánicos. Tampen con un poco más de tierra y dejen reposar en la sombra. Durante 15 a 20 días se debe supervisar que todo esté funcionando bien. Y humedecerle en lombrices con un bote rociador. Cuando la tierra adquiera un aspecto negro y hermoso y la materia esté descompuesta, estará lista para usarse. Recuerden, cuidar a la tierra está en nuestras manos. Reciclen. Gracias por esta excelente información, María Fernanda. Ahora podemos hacer un excelente abono completamente ecológico y gratis. Hola a todos, yo me llamo Mariana Larcon Márquez. Tengo 8 años y les quisiera presentar mi proyecto de robótica. La situación es cuando llueve, el agua cae al piso y se va al sifón. De ahí va a la alcantarilla y de ahí al mar. El agua tiene un ciclo y en ese ciclo nunca se utiliza el agua. En este caso, yo he diseñado un proyecto que podría ayudar a reciclar el agua, que sería un tanque. Un tanque que tiene una placa de plástico y cada vez que se eleva el agua, ella va subiendo y tiene tres etapas. 10 centímetros, 20 centímetros y 30 centímetros. Tiene un sensor de movimiento que cuando la placa de plástico sube a 10 centímetros, la detecta el sensor de movimiento y con un cable está conectado a la jalucot y hace que la jalucot se ilumine, en este caso, de verde. Cuando esté en 20 centímetros, la jalucot se va a iluminar de amarillo. Y cuando esté en 30 centímetros, que es lo máximo, se va a poner de rojo. El agua serviría también para usarlas para un huerto casero y sería buena idea en esta pandemia para cultivar los frutos y también serviría para regar las matas. Por acá al final pueden observar el proyecto hecho con materiales. Acá tenemos el tanque con las tres etapas, 10 centímetros, 20 centímetros y 30 centímetros. Acá tenemos el sensor de movimiento y este es el cable que le llega a la jalucot. Por acá tenemos una manguera que le da el agua, que necesita un cactus, en este caso. Y espero que les haya gustado mi proyecto. Muchas gracias y chao. Ahora, una de las cosas más importantes para mantener tu jardín o tu huerto en buen estado, el riego. Ana y Diana nos comparten un prototipo del sistema de riego. Hola, mi compañera Ana Sofía Camancho Tejedo y yo, Diana Jimena Tobá Maldonado, les vamos a presentar nuestro proyecto. Y creamos una ecotecnia, un prototipo de sistema de riego doméstico por goteo mediante evaporación y condensación. Una ecotecnia es un dispositivo que permite un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, disminuyendo así el impacto negativo en la naturaleza y reduciendo su gasto. En este prototipo utilizamos un importante porcentaje de materiales reciclados, entre ellos están los tubos de PVC, que son las bases del prototipo, un bote de al litro y dos garrafones que nos permiten crear una cápsula para así tener la condensación del agua. Y le implementamos un equipo para venoclisis, que la funcionalidad de este es ayudarnos a tener el riego por goteo. Los dos elementos primordiales para el máximo aprovechamiento del agua que incorporamos en nuestro prototipo son la condensación y el riego por goteo. La condensación está presente en dos sitios, que es la cápsula, como primer lugar, que funciona ya que en su interior tiene un contenedor de un litro, al que se le suministra agua y al evaporarse puede condensarse y así bajar por las paredes para dirigirse hacia la tierra por medio del equipo para venoclisis. Y en segundo lugar, el contenedor que se encuentra en la tierra, que es para que el agua que ya llegó a esta, si llega a evaporarse, pueda condensarse y así ser aprovechada. El riego por goteo tiene de un 90 a 95% de efectividad, además disminuye la cantidad de plagas, ya que no se genera un encharcamiento y hay pérdida por fuga. Al realizar experimentación, llegamos a la conclusión de que nuestro prototipo tiene un 46% de ahorro en relación al riego tradicional. La finalidad de nuestro proyecto es lograr hacer que las personas sean conscientes del gasto que se genera en el agua al momento del riego tradicional, por lo que nosotras decidimos darles esta opción de tener un sistema de riego y este puede ser implementado por cualquier persona e incluso puede ser recreado con materiales que estén a su disposición. No es necesario que se utilicen los dos elementos que nosotras incluimos en nuestro prototipo para un ahorro, con que, por ejemplo, se utilice el riego por goteo o la condensación, ya se estaría ayudando a la naturaleza. También podría incorporarse un sistema de captación de aguas pluviales, por ejemplo, y también incluso en su estructura podrían quitarse los tubos de PVC y pegarse a una pared. Gracias. Muchísimas gracias por sintonizar el canal de promotores ODS México y esperemos que hayan tenido una tarde llena de aprendizaje. Hasta nuestra siguiente cápsula, las niñas en la ciencia. Buenas tardes.